Caza salvaje en el Alto Tajo Caza salvaje en el Alto Tajo Son las 7 de la mañana y Aníbal y Álvaro llegan a la finca del Alto Tajo donde les esperan unas jornadas detrás de los ciervos en Berrea y de los gamos en la roca Antes de salir a cazar, tanto Álvaro como Aníbal preparan todas las cosas para estar un par de días en pleno monte e intentar hacerse con un par de buenos ejemplares De la puerta para acá Empezamos a planificar los recechos que vamos a hacer a la vez que escuchamos los primeros ronquidos de los gamos que andan cerca de la casa Decidimos darnos prisa ya que para no hacer mucho ruido y no molestar a los animales todos los recechos se hacen andando desde la casa y hasta el cazadero que vamos a hacer hoy tenemos un buen rato andando La mañana la cazaremos con Aníbal Saez un experto cazador conocedor de estas sierras y con bastante experiencia a la hora de ver animales A los pocos metros de separarnos de Álvaro nos metemos encima de un grupo de gamos Al principio solo vemos una hembra pero Aníbal después de buscar bien por los alrededores da con el macho Vemos como el gamo pega con su cornamenta en un pino intentando marcar su zona para que ningún otro macho se acerque en busca de sus gamas Al poco rato el grupo de gamas pasan al lado del gamo que se pone un poco más nervioso El celo está muy avanzado El gamo empieza la ronca dejándonos estas bonitas imágenes y y y y y y Aníbal Aníbal que sabe que la berrea está a punto de terminar y que tendrá más tiempo para los gamos decide no tirarle y dejarle para otra ocasión Como dice Aníbal la dificultad de andar por una zona donde solo hay pinos y ramas y todo el suelo seco debido a la escasez de lluvias y todo el suelo seco debido a la escasez de lluvias hace que vivamos estos momentos con más emoción si cabe Continuamos moviéndonos escuchando más ronquidos de otros gamos de alrededor y son gamos bien bonitos ya para ser abiertos son menados representativos bien bonitos Así que nada a este le maté yo ayer por la tarde que fue cuando te fuiste tú con Álvaro a grabar y muchas veces claro cuando vamos con las cámaras pues es complicado grabar de por si aquí es complicado cazar si encima vas con la cámara que Javi hace un trabajo extraordinario porque sabemos que es muy difícil y ayer pues ese fue contigo y yo tuve la suerte de matar este por eso hoy no está en la fe es el del tuyo que es un gamos bien bonito de la vez Así que nada nos vamos a apañar y para llevarlos al canicero Aquí estos animales estaban relativamente cerca de los caminos y se han podido sacar y se aprovechan entero y se han podido sacar y se han podido sacar todos los caminos pero también se han podido pesef Gracias. Gracias.